Oiga, pues ya estamos a punto de salir para Puebla, vamos a ir a Coel Puebla, al Centro de Convenciones de Puebla de Agenri Guerra. Es correcto, vamos a traer una expo ahí con Grupo Coel. Muy buenas tardes. Es todo, vamos a estar ahí de qué a qué horas. Bueno, el día de mañana, mañana es día 9, ¿verdad, gente? 9, así es. 9, vamos a estar ahí en la expo. Desde la mañana. Desde la mañana. 9 y de la mañana hasta la tarde. Oiga, yo me traje para regalar allá en la expo material eléctrico de Coel Puebla, estos libros de Snyder. Este es de instalaciones eléctricas residenciales y este es de instalaciones eléctricas comerciales e industriales. También traje, aparte, también traje para regalar de Klein Tools. Ya estamos a punto de subirnos al avión. Ahí nos vemos mañana, Puebla. Un duende. Ya estamos a punto de despegar para allá, para Puebla, ¿verdad, Henry? Vámonos. Bueno, pues ya llegamos aquí a Puebla, Henry. Ya llegamos. Viaje sin contratiempos. Con un poquitín de frío. Todo en orden. Oiga, pues aquí estamos en una lavandería que se llama Los Lavanderos de Almoloya. Esta la mandaron construir especialmente para que las personas lavaran la ropa. Oiga, pues ya estamos aquí en la Expo Material Eléctrico que está organizando Coel Puebla. Ya estamos aquí en el Centro de Convenciones de Puebla. Pues invitándolos a todas las personas a que vengan, que se echen la vuelta. Miren, ustedes van a entrar aquí a lo que es el Centro de Convenciones de Puebla. Y aquí está lo que es el camino para ir a registrarse. Si ustedes le pasan por aquí, por este punto, allá al fondo, ya se están dando lo que son las conferencias. Ya se están dando lo que son las exposiciones de todos los materiales. Se están trayendo muchísimos productos muy novedosos y de última tecnología. Así es de que vénganse. Aquí estamos en el Centro de Convenciones de Puebla. Ya llegamos. Y bueno, ahora sí vamos aquí a la Expo Material Eléctrico que organiza Coel Puebla. Vámonos, aquí estamos en la Expo Material Eléctrico que organiza Coel y que nos visita toda la gente de la UTP de Mecatrónica. ¿Verdad que sí, chavos? ¡Sí! Eso, son los castores y ellos están estudiando. Instalaciones Eléctricas. ¡Ah, qué chido! ¿Y cuál es el más inteligente de todos? Yo. Yo. La neta, la neta no vino. Con ese no nos juntamos. O sea, no, pero aquí estamos con los castores de la UTP. ¡Castores! ¡Un tema más en tu escuela perretera para los castores! Vámonos, aquí me están pidiendo mi segundo autógrafo en la vida. Si me hago algún día famoso, este va a valer millones de dólares o de bitcoins. ¡Un tema más en tu escuela perretera para Joaquín! ¡Es todo, Joaquín! Bueno, pues estoy bien contento porque estamos aquí en la Expo Material Eléctrico de Puebla y nos visitan nuestros amigos de la UTP. ¿Qué significa UTP? Universidad Tecnológica de Puebla. ¡Es todo! Y de ahí son los castores. ¿Y ustedes qué están estudiando? Mecatrónica. ¡Es todo! ¡Castores! ¡Es todo! ¡Y vamos a dedicarle a los castores! ¡Un tema más en tu escuela perretera! ¡Castores! ¡Es todo! Bueno, pues aquí ya vamos entrando a lo que es la Expo Material Eléctrico. Ah, miren, aquí está lo que es el registro. La Expo Material Eléctrico va a ser el 9 y el 10 de noviembre. Va a ser aquí en el Centro de Convenciones de Puebla. Y bueno, pues como ustedes ya saben, lo está organizando el grupo Coel Puebla. Que Coel Puebla tiene sucursales, me están diciendo, en Veracruz, Oaxaca, Puebla. Te encuentras aquí en la entrada con lo que serían las conferencias, los expositores que van a tener aquí. Las diferentes marcas, si las puedes grabar así de corredito. Y el horario, desde las 10 hasta las 5 va a haber exposiciones, va a haber conferencias, va a haber pláticas muy buenas. Y nada más aquí entrando, pues te puedes registrar en este punto. El registro es libre, ¿verdad? Es libre. Cualquier persona puede llegar y se registra. Aquí muy amablemente los atienden en este punto, ¿verdad? Para registrarse, ¿se ocupa algo o simple y sencillamente cualquier persona puede llegar a registrarse? ¿Puede llegar a registrarse? ¿Más que nada alumnos o eléctricos directamente? Sin problema. Ah, bueno, pues ustedes ya vieron cómo se registra la gente. Ahora sí, vámonos para allá. Bueno, miren, ya después de que se registran aquí en esta área, le van a pasar ahora sí por este lado, por este pasillo. Y aquí nada más entrando los van a recibir mi compadre El Inge. ¿Cómo está, Inge? Es todo. Y mi compadre, súper indiana. Y ellos pues les van a dar aquí unos presentes para que ustedes ya puedan entrar ahora sí a lo que es la expo, ¿verdad? Hay presentes de varios, pues ustedes ya entran y ellos los van a recibir muy amablemente. Bueno, ya me recibieron, ahora sí, vámonos para adentro a la expo. Oigan, pues aquí estamos desde el stand de COEL en Puebla. Estoy aquí con mi amigo Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Y con el ingeniero. Y me está diciendo Jonathan que ellos tienen el certificado de distribuidor confiable. Pero Jonathan, ¿quién otorga este certificado de distribuidor confiable? O sea, sí, mira, el certificado de distribuidor confiable lo otorga la CONACOME, orgullosamente COEL de Puebla lo recibe este 2022. Y esto quiere decir que manejamos las marcas de mayor renombre y los productos de mayor calidad en el mercado. Así es, o sea, eso traducido me estabas diciendo que significa que si yo vengo a COEL, yo siempre me voy a encontrar productos de primera calidad, productos certificados, productos que no son piratas, ¿verdad? Y yo voy a tener toda la tranquilidad de meter estos productos en mis instalaciones eléctricas sin ningún problema de que vaya a pasar ahí una explosión, un incendio, etcétera, etcétera, porque ustedes venden puro producto de primera calidad, ¿verdad? Así es. Es todo. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. No, gracias a usted. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, seguimos aquí en la Expo Material Eléctrico de COEL. Bueno, pues aquí estamos en la Expo Material Eléctrico que organiza COEL Puebla, COEL Oaxaca y COEL Veracruz. Y me encontré a mi compadre Tino Mantenimiento que también lo invitaron aquí a la Expo Material Eléctrico y por eso estoy yo bien gustoso. Tino, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, Edgar. Muchísimas gracias por estar aquí también. Conocimos todos los stands que están aquí en la Expo. Vimos bastantes productos nuevos que nos están ofreciendo las marcas. Y de verdad, si tienen oportunidad de asistir a este tipo de eventos, vengan, si se dedican al mantenimiento, a las instalaciones. Es un muy buen lugar para que ustedes puedan aprender muchísimas cosas. Así es. Y siempre con las mejores marcas COEL. Aquí está mi compadre de Indiana. Está Schneider. Ahí hay muchísimas marcas. Aton, hay muchísimas marcas. Tú, Tino. Y bueno, pues ya por último, tus redes sociales, Tino. Así es. Todos me pueden seguir como Tino Mantenimiento en mis redes sociales. Ahí hacemos videos desde mantenimiento para lavadoras hasta para todo lo que necesiten para su hogar. Es todo. Bueno, pues vamos a despedirnos, Tino, con... ¡Un tema más en tu escuela ferretera! Un par de libros que nos mandó Schneider. Dijimos en el en vivo que nos íbamos a regalar. Vamos a pedirle aquel de los ingenieros. Dijimos que nos íbamos a regalar los dos libros. Es un libro de instalaciones eléctricas residenciales y otras instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Vamos a hacer tres preguntas. Tres preguntas del tema que acaban de dar y la persona que responda tres preguntas, que se los lleve. En dado caso de que nomás respondan dos, hacemos una cuarta pregunta y así nos la llevamos hasta que una persona responda tres preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, principales y auxiliares. Un aplauso, bravo. Aplaudan, envidiosos. Vamos, si quieres pasar acá, por favor. Vamos a hacer la entrega. Mira, estos son los libros. Están nuevos. Vamos a tomarle una foto para el recuerdo porque... ¿Cuál es tu nombre? Armando Martínez. Armando Martínez. Muy bien, Armando. Excelente. De la UTP. Vamos a presentar los cóndules serie 3 de aluminio de Eton. Estos son de la línea Cross Hines. Y bueno, estos cuentan con muchas bondades. Dentro de las principales bondades que cuentan es que estos cuentan con la certificación UL. La certificación UL, dentro de las muchas cosas que nos dice esta certificación, es que deben de contar con... Bueno, nos certifica que cuentan con un cierto grosor, con unas ciertas medidas, con un cierto material. Además de que no cuentan con rebabas. Y bueno, pues estos cóndules serie 3 de aluminio de la serie Cross Hines de Eton, cuentan con todas estas normativas que nos pide esta certificación. Oiga, pues aquí estamos con mi amigo Edgar Pérez. ¿Cómo estás Edgar? Hola, ¿qué tal? De Schneider. ¿Nos podrías decir cuál es la experiencia de Schneider al trabajar con Coel? No sé si nos puedas decir. Claro que sí, muchas gracias. Pues miren, la verdad es que Coel de Puebla para nosotros es un aliado, un partner, en todo el sentido de la palabra, en la extensión de la palabra, donde a partir de él distribuimos todos los equipos que fabricamos. Dentro de todas las ofertas de soluciones que tenemos, tenemos como esta, que estamos aquí mostrando, la oferta residencial, donde hay centros de cargas, donde están los breakers, placas, abogadores, que es wiring device, toda la línea de interruptores termomagnéticos, power pack en sus diferentes versiones. Tenemos equipos en media tensión, como es la subestación SM6, que es un equipo que se está manifestando y propagando para todos los proyectos. Y bueno, más para allá tenemos equipo de botonería, tenemos soluciones de todo tipo para todos los diferentes tipos de proyectos. La verdad que estamos muy agradecidos porque somos parte de Coel y de esta expo que nos invitaron. Muchas gracias. Ah, no, hombre, pues muchas gracias a Schneider por estar presente aquí en la expo material eléctrico de Coel. Oye, aquí en la expo material eléctrico de Coel van a encontrar muchísimas actividades, bueno, ahorita están realizando una actividad que es de, ¿de qué es? Mira, es justo que sí, sabemos que todo esto es energía, entonces vamos a darle energía al cuerpo de estos chicos, por favor. Échale, porque nomás tenemos un minuto para rostizarlos. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos rápido entonces. ¿Viene de ahí? Uno. Dos. Nivel uno, nivel uno, nivel dos. Ahí está, vamos a ver cómo sufren. Cuatro, cinco. Ahí va el nivel seis, nivel seis, un piquecito, se pasó al siete, perdón. Venga, 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 el balocho, balocho, ocho, 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 nueve, 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 nueve. Vamos, despacio, despacio. ¿Qué se siente? A ver, cuéntame, cuéntame un chiste. No puedo ni hablar, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos con el ingeniero Adrián y con Allison. Ellos son de Condumex. Y bueno, pues dinos, dinos, ingeniero, ¿cuál es la experiencia de Condumex al trabajar aquí en la expo material eléctrico de Coel? No, bueno, para nosotros es muy importante apoyar a nuestro distribuidor. De hecho, Coel tiene más de 30 años trabajando con nosotros, entonces siempre respaldamos la calidad de las marcas que él maneja y nosotros siempre atrás de ellos apoyando en este tipo de iniciativas que apoyan mucho, mucho, mucho a capacitar técnicamente a nuestros clientes. Ah, oye, ¿qué opinas de la cantidad de gente que vino a la expo? Pues sí, tuvimos muchísima influencia de gente el día de hoy. De hecho, pues mañana vamos a igual a tener varias conferencias, así que si todavía quieren participar para mañana, vamos a igual a tener dinámicas, un poco de regalos y bueno, cualquier explicación, por aquí les podemos decir todo lo de la marca. Bueno, pues aquí nos vemos mañana con Coel y Condumex. Ah, pues aquí ya estamos en la recta final del primer día de la expo material eléctrico de Coel. ¿Qué te pareció, Henry? Excelente evento organizado por un líder distribuidor a nivel nacional, Grupo Coel de material eléctrico, muy padre el evento, muchas felicidades a Grupo Coel. Oye, se llenó de gente, las exposiciones a tope, hubo hasta gente que se paró, que estaba parada, muy buena aceptación de la gente, ¿verdad? Es correcto, digo, hay esa necesidad de seguir aprendiendo y nos pudimos dar cuenta de ello, estaba lleno aquí el recinto en cuanto a espacios para las conferencias. Entonces, muy buena afluencia. Excelente, bueno, pues vamos a seguirle, Henry. Muchas gracias, saludos. Claro. Vamos, aquí ya vamos a Coel, nos dieron la sorpresa, Henry, de que nos van a invitar un día más a visitar varias sucursales de Coel, ¿verdad que sí, Henry? Es correcto. Y ahí vamos a estar visitándolas y vamos a estar grabando contenido y pues aquí mi compadre Henry Guerra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, vamos aquí a la tienda matriz de aquí del Grupo Coel Puebla. De la tienda matriz, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahí nos vemos, toda la gente que se puede echar la vuelta y vamos a estar, ¿verdad, Henry, saludándolos? Es correcto. Es todo, ahí nos vemos. Bueno, pues aquí ando en Puebla y, bueno, específicamente ando en la calle 25 Norte y la 4 Poniente y vine a visitar la sucursal matriz de Coel Puebla. Chequenla, aquí está en el mero cruce la sucursal matriz de Coel Puebla. Y, bueno, pues ya estando aquí, pues vamos a aprovechar para comprar algo de material y checar cuál es la experiencia de compra aquí en Coel Puebla. Vénganse para acá. Bueno, pues aquí vamos entrando a Coel Puebla y, bueno, pues aquí en Coel Puebla encuentras, así nada más entrando, tú ves lo que son los exhibidores, donde muestran muchos de los productos que Coel Puebla maneja. En dado caso de que tú no encuentres uno de esos productos que andas buscando, simplemente hablas con los encargados y ellos te van a canalizar, te van a mostrar el producto que ellos tienen, porque aquí en Puebla tienen un excelente surtido, excelentes precios, excelente calidad y ya saben ustedes que las principales marcas del mercado en material eléctrico siempre están aquí en Coel. Bueno, pues ya que ando aquí en Coel, vamos a aprovechar para comprar un centro de carga. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, ando buscando un centro de carga para la casa, uno Schneider, no sé qué me puedas recomendar. Ah, hola, claro, mira, tengo este centro de carga, que es uso doméstico, residencial, que está este de promoción. Ah, está excelente. Está excelente este. Oye, estoy viendo que aquí en Coel Puebla ustedes pueden encontrar todos los, se pueden encontrar todos los productos Schneider. Sí, aquí encuentras cualquier producto de la línea Squardi, de la marca Schneider. Tenemos que este es de la línea Squardi, que todo México lo conoce. Entonces, acá puedes encontrar, es el distribuidor número uno de aquí de Coel de Puebla. Excelente. Oye, pues ya me lo voy a llevar. ¿Cómo le hago para llevármelo? Ah, claro, aquí, mira, este, pasas con este ticket, por favor. Ajá. Pasas a caja y ahí te entregaré. Ah, déjalo, voy para allá. Bueno, pues ahora sí vamos a pagar aquí en esta ventanilla, la ventanilla número uno. ¿Cómo está? Vengo a pagar. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí está el dinero. Gracias. Le traigo tu factura, caballero. Buen día. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a recoger acá mi producto. Aquí está mi factura. Buenos días. Muchas gracias. Me traigo un centro de carga para, de 100 amperes para 6 pastillas. Excelente. Ya es todo. Ya es todo. Ah, bueno, pues así de fácil compra uno aquí en Coel de Puebla. Y bueno, pues ahora sí vamos a instalar nuestro centro de carga. Vámonos para allá. Oigan, y aquí en Coel Puebla tienen el servicio de Coel Express. ¿Qué es el servicio de Coel Express? Bueno, pues te hacen entregas a 20 kilómetros a la redonda de lo que es Puebla, pidiendo un mínimo de 3 mil pesos. Y si el pedido tú lo haces antes de las 12, ese pedido te va a llegar el mismo día. Y así lo haces después de las 12, te va a llegar al día siguiente en la mañana. Así de que, pues bueno, vámonos a entregar. Vámonos. Bueno, pues aquí me encuentro en el Centro de Iluminación Aplicada de Coel Puebla. Y bueno, pues vamos a conocerlo. Vénganse para acá. Bueno, pues aquí vamos a conocerlo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Ignacio López. Ignacio López. Ay, pues invítame aquí a conocer lo que es el Centro de Iluminación Aplicada. Claro que sí, adelante, mira. Vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar aquí? Mira, aquí podemos encontrar desde un apagador para casa. O sea, que tú necesites que ya no funcione, lo podemos sustituir. Hasta iluminación comercial e industrial. Correcto. ¿Y qué marcas manejan aquí? No, trabajamos desde Leviton, Eton, Esteves, Energyne. Tenemos un amplio abanico. ¿Y amplio surtido? Aquí lo que pidan aquí ustedes se lo surten. Claro, claro, sí. ¿Tienen un amplio stock? Sí, sí, definitivamente. Trabajamos con las mejores marcas. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Centro de Iluminación Aplicada de Coel Puebla. Claro, muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Bueno, pues estamos aquí en el Centro de Iluminación Aplicada de Coel Puebla. Bueno, pues aquí en Coel Puebla me están diciendo que tienen muchísimas sucursales y aquí Ignacio me va a decir qué sucursales son las que tienen distribuidas en todo México. Claro, mira, tenemos aquí en la ciudad de Puebla, Esmatriz, en 16 de septiembre, aquí en Puebla también, tenemos en Veracruz, tenemos en Oaxaca. Es importante mencionar que en Oaxaca somos distribuidores oficiales de Schneider. Son los únicos distribuidores de Schneider en Oaxaca. Es correcto, no se dejen engañar, somos los únicos. Estamos en el Istmo y en Veracruz, como les había dicho. Hombre, pues muchas gracias por recibirnos aquí. Y bueno, pues ya toda la gente sabe que cuando quiera comprar algún producto de electricidad, va a Coel Puebla y ya vieron todas las sucursales que tienen. Continuamos. Vengo a conocer la sucursal 16 de septiembre de Coel Puebla. Bueno, pues esta sucursal está ubicada en la calle 16 de septiembre, 5505, Colonia Gabriel Pastor. Vénganse, vamos a conocerla. Y bueno, pues en esta sucursal 16 de septiembre, como ustedes pueden ver, está muy nueva, muy iluminada, muy moderna. Tiene unos amplios espacios. Y hoy, pues lo que siempre caracteriza a Coel, que es la amabilidad con la que te atienden, el excelente surtido, excelentes marcas, entre otros, muchísimas cosas que caracterizan a Coel Puebla. Pues esta es la sucursal 16 de septiembre. Y como ustedes pueden ver, está... ¡Espera! Bueno, estamos aquí en la sucursal 16 de septiembre de Coel Puebla. Específicamente estamos en el almacén. Y ahorita vamos a levantar lo que es un pedido que nos hicieron. Nos pidieron 500 metros de cable desnudo de la marca Cobrex, calibre 12. Y lo vamos a hacer por medio de esta máquina. Esta máquina tiene este display. Y esta máquina nos cuenta lo que es la cantidad de metros que vamos enrollando en aquel carrete. Vamos a empezar. Aquí lo movemos. Y chequen cómo va avanzando lo que es el display, para que se vea la cantidad de cable que vamos enrollando en el carrete. Bueno, ahora sí vamos a cortarlo. Lo voy a sacar para llevarlo al mostrador. Bueno, pues ahora sí vamos a entregar el pedido. Vamos a checarlo, si está bien. Aquí está su cable y su copia. ¡Un pedido más en tu escuela ferretera! Y bueno, pues recuerden que esta sucursal 16 de septiembre de Coel cuenta con un amplio estacionamiento para sus clientes, tanto al frente como subterráneo. De esta forma, pues ustedes al momento de hacer sus compras, no van a batallar para nada. Lo que está excelente de este estacionamiento es que pues de una forma segura, sin salir a la calle, a la intemperie, a la lluvia, al sol, tú puedes ingresar al showroom de la tienda fácilmente. Por esto y por muchísimas cosas más, la sucursal 16 de septiembre de Coel Puebla está... ¡SPECIO! Y bueno, pues mientras estás aquí en la sucursal 16 de septiembre de Coel Puebla, tú puedes jugar futbolito. También te puedes hidratar con tu refresco favorito. Algo muy importante es que en la sucursal 16 de septiembre de Coel Puebla, como en todas las sucursales de Coel Puebla, tienen promociones de tres y de seis meses sin intereses. Y lo más importante, recuerden que Coel Puebla tiene el certificado de distribuidor confiable. Por esto y por muchísimas cosas más, hacer tus compras de material eléctrico en Coel Puebla siempre va a ser una experiencia... ¡SPECIO!